breves del espectáculo talía dicen que su sobrina camila sody canta como ella bienvenidas y bienvenidos en esta ocasión y para poner el tema en contexto empezaré hablando de camila sody ella estudió actuación en el centro de capacitación artística de televisa poco tiempo después en el telenovela inocente de ti que tuvo como locación la ciudad de miami posteriormente apareció en producciones televisivas como señorita pólvora a que no me dejas falsa identidad y luis miguel la serie junto a diego boneta esta última fue transmitida en netflix camila sody también debutó en el cine con la película el búfalo de la noche en el 2007 precisamente en el rodaje conoció a diego luna con quien tiene dos hijos jerónimo de 10 y fiona de 9 años en el 2012 camila sody presentó su material discográfico llamado ella y el muerto lamentablemente el álbum no logró tener mucho éxito y ahora sody se prepara para asumir uno de los retos más grandes darle vida a la ambiciosa rubí personaje que inmortalizó la uruguaya bárbara mori también camila sody presume su voz en instagram y nos recuerda a su tía talía si bien camila sody ya ha dado grandes muestras de talento su lado musical es algo que pocas veces había compartido con una trayectoria bastante sólida triunfos en el cine la televisión y hasta el modelaje camila sody ha sido una de las actrices mexicanas más queridas además tiene dos hijos bellísimos como ya dijimos producto de su relación con diego luna con quien lleva una relación excelente es común que sorprenda con proyectos donde cambia drásticamente de rol pues así como la hemos visto actuar de mujer inocente y noble también se ha convertido en villana ya está en mujer de acción como lo fue su participación en distrito salvaje camila sody ha estado bastante ocupada con las grabaciones de la nueva versión de rubí y luego de sufrir una lesión debió bajar el ritmo de trabajo hoy completamente repuesta y lista para volver a una de las cosas que más ama se muestra en esta faceta musical que pocas veces sale a la luz si su familia está llena de artistas donde su tía talía es quien más ha destacado pero aún así camila sody ha buscado crear un legado propio y con este pequeño vídeo compartido en instagram donde presume su melodiosa voz deja claro que aún tiene mucho por compartir con sus seguidores no solamente canta sino que también aparece tocando el piano dejando al descubierto que el arte si es algo en lo que ha dado todo el corazón preparándose constantemente sus seguidores no pararon de celebrar el tema musical y hasta le pidieron que grabara un nuevo disco o por lo menos que lanzara la canción completa y tú qué opinas de la voz y la trayectoria de camila sody escribe tu respuesta en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a breves del espectáculo soy marco antonio velázquez hasta la próxima